Estamos con el director del Hospital Perrupato, el doctor Omar Dengra. Bueno, doctor, me imagino que feliz porque se recupera un centro importante con una actividad sumamente fundamental para los crecimientos de los recién nacidos. Sí, la verdad que, bueno, es otro de los tantos cambios que nos impuso esta pandemia, ¿no? El centro estaba ubicado cerca de la parte de neonatología y, bueno, la circulación por el tema del COVID y todo esto nos obligó a cerrarlos. Y, bueno, pensando y viendo dónde teníamos un espacio y podíamos armar nuevamente el centro que es tan importante, bueno, surgió esta idea, recuperamos este espacio que está dentro de las casas de las madres y, bueno, con mejor accesibilidad y viendo ahora que va a funcionar más cómodo que como estaba anteriormente. Así que, bueno, muy contentos y agradecer realmente al grupo de maternidad, neonatología, la preocupación para que este centro funcione y realmente convencer a la población de que es importantísimo el tema de donar leche materna. Este espacio físico que fue creado ya hace mucho tiempo aquí en el Hospital Perrupato, que es la casita de las madres, cumple un rol fundamental de contención, de la parte psicológica, anímica, de las madres hacia los chicos y esto viene a complementar todo un circuito, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que los chicos que necesitan de una internación en neonatología necesitan de su madre para alimentarse, para recibir afecto, para tener el contacto y la posibilidad está en esta, en esta casa de las madres donde se quedan prácticamente internados, no bebé y mamá. De esa forma pueden ir regularmente a neonatología a visitar a su bebé con todas las comodidades que ofrece este espacio. La verdad que no es de muchísimos años, había una sala común que se utilizaba como sala de las madres hasta que se construyó esto hace unos 3 años. Y el espacio en sí, como casita de las madres, si bien esto es nuevo y mejoró muchísimo el anterior, le dio mucha más comodidad y beneficios a las mamás. Creo que la idea estuvo generada siempre desde el hospital, ese espacio para ellas. Sí, por supuesto. O sea, el concepto siempre existió y se trató de hacer de ese modo. Lo que te digo que lo anterior era bastante incómodo, era una sala común. Si vos ves este nuevo espacio, la verdad que las madres están contentas y muy cómodas acá y pudiendo estar cerca de su bebé. Y bueno, y esto en este espacio complementar con este banco de leche y esperar que se use de la mejor forma, ¿no? O tenerlo usado permanentemente, necesitamos de esa donación. En épocas de pandemia, en épocas de COVID, donde toda la información surge y se basa en base a datos y estadísticas, ahora se amplía un poco más la atención con estos nuevos lugares, ¿no? Claro, por supuesto. Esto hemos ido aprendiendo. La verdad que diariamente ir viendo el tema de la circulación, de mejorar los espacios, de poder recuperar los servicios que tenía el hospital. Bueno, de a poco se ha ido haciendo. Has visto esto, lo que es la parte del rack respiratorio, sacando muchas veces el COVID de la circulación de adentro del hospital. Eso nos ha permitido poder seguir funcionando de la manera más normal que teníamos antes de esta pandemia.